bueno gente seguimos y aquí vamos siempre con la pesca con queco señores o no eso sí está miren eso sí son ricos mucho no como si esto a la deriva nos venimos yo dios lejos mi si comemos bueno y no pues ya vamos a venir de regreso miren miren ve señores todo está los 10 queco porque allá hay hermanito que mantener dice qué rico mucha a mi papá a estos jureles y a mi papá si le encula para mi tío tiene para mí mi papi es mito le dice a mi papi don nino también si le dicen unos niños le dicen baja vamos a ver vamos a ver uno sale si uno sale no solo agua y eso está recién nacido si traje quiere hay una jaiba hay una jaiba con la cabeza y la jaiba te va a morder te va a morder te va a morder la jaiba te va a morder la jaiba te vamos como la vamos a comer uy uy ahí está miren como agarró el pescadito va si no le digo que ahí está bien parche donde anda el señor como es un canalito aquí hay donde están esas churumbas y trabas bueno aquí seguimos gente con la pesca con los aventureros saluditos ahí para truco verdad que no pudo venir con nosotros ahí andaba haciendo él unos mandados personales pero que el señor me lo bendiga siempre ahí que tiró y quedó perfectamente grabado es que está fuerte la brisa ahí vienen unas cuantas esa es la venta esa es la bendición y la ventaja que tenemos de ser gary teco señores que acá en la costa miren vámonos me dijo el puro estamos aburridos le voy a llamar a los chicos a ver quién puede venir y vamos a ver si comemos tenía una agenda tan saturada y así que si no tocaba de casi por ejemplo ayer yo no hubiera venido lo bueno es que nos bajaron un poco con los otros dos lados y que casual verdad que nos dejamos cuando se descanse hay que venir a pescar esta diversión es así hasta yo la vi que como se trabó la calle donde está muy calificado ahí sale un brotón mira el puro el botón de está dependiente pues si sale el pedazo de mano no lo agarras con la atarraya pero no lo va a apoyar este atarrayando no va a estar bien si se vieron bastantes pero lastimosamente cayó encima de un palo señores se rompió la atarraya señores no se rompió está muy hinchada dijo ahí está va a comer entonces Mari hoy sí voy a comer ahora sí voy a comer ya está saliendo sí 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 es tarde pues si no desde el regre dijo no podemos si se enreda por ratos va si se enreda el puro por ratito a ver qué le pasará todo el tiempo el puro si es todo el tiempo eh 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 no puro mira pues mamá jajaja jajaja yo veo que relumbra una por ahí ahí está ahí viene no solo una esta es tu que no es tuve que no es niña pero no está en la aca suelta por favor ah ah jajaja jajaja ah jajaja ah ah jajaja ah jajaja jajaja Ahí está, déjelo ir, libérelo Libérenla, ya en la vida Ahí está, mira, ahí se ha quedado Todos estos palos Todos estos palos Sí, pero increíble Miren, es puro, ve Miren, es tiro, ve Sí se anda disfrutando de las atarrayitas Una más grande ya no la puede extender Ya van a ver que la próxima vez que vengamos Ya no va a estar ese coco parado Porque mira cómo va Sí, es que está bien Está bien Bien alto va Sí ha comido Todo este terreno Era grandísimo Sí, está fuerte la brisa No hombre Pero ya la frita, miren, ve gente Están bonitas Sí No hombre, muchachos El limoncito, muchachos Y si una cebolla se le dieron a la ceciesta No le voy a dar la roya Sí 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 Ve bien Ya menos que conozco a tres tortillas y en una de ellas sale uno disparado que las ha visto como se respeta también en esta pesca, se respeta a los damas, el primero es a ese de las cabal, el puro nunca hubiera dado una, lo siento puro yo a lo mejor te las miro, en el plato, pero no hay las miras puro hay una de esas tapas le duele doctor, dijo aquel algo hacia abajo, doctor, soy enfermo sardina miren como esta el viento señores para hacer ahorita el fuego si va, nos va a costar aquí pueden mandar una cosa, llevarlas y la freira a la cama y vamos a llevar por ahí una lata sobreviviendo está bien fuerte está bien fuerte está bien fuerte señores miren como se hincha el señor rana de la calzoneta vámonos ya la frita ya la tenemos gente ya han dicho ustedes porque no íbamos a comer si el puro así decir vamos que ahí vamos a agarrar chica no, yo tenía que ir chica chica no, yo le di al pudo a queco no tengo reira agarrada yo esta puente le di no pude mojirle así dijiste chel yo también una manchita pero usted con una gran actitud le contestó al puro no, pues o sea que la actitud siempre así como aquel que llega a pescar con una caña no han visto ustedes ese no existo ajá todo es la actitud no, no una vara de de brasil miren el puro no la deja de ver señores pues si eso eso este viejo te voy a tirar al viento te voy a tirar al viento esto jajajaja aquí viajando para el fondo hey sí, aquí subámonos porque allá no me va allá va a costar si vea te vas a Millionen me voy a ver así es 2010 yo a medio camino me caigo Amigo Amigo Amigo, platiquemos Le dice al puro Sí Vaya gente, ahorita vamos a A ralear ya lo que son Los pescaditos Para el almuercito Pendecito Sí, ya es tarde Ya son las 11 y 33 minutos Así que todo lo que se ralea Se fríe Uy, mírenlo, mírenlo, mírenlo Así que Espero les gusten los videos Siempre pásenselas súper bien Lo hacemos con el propósito de traerles videos sanos A cada uno de ustedes Con estos jovenazos Que siempre están dispuestos Para complacerles en todo Ahí está el micrófono ¿Qué llama? Bueno Pues sí, así que está Aquí estamos siempre Dispuestos Dispuestos A traer videos A traer videos Ahí está Y ahorita No debes de suscribirse a nuestro canal Y darle like Y comentar los videos Por favor Ahí está Ahorita va el chelito A ralear lo que son Los pescaditos Así que espero Todos se la estén pasando súper bien Nos vemos en un próximo video Y no se lo pierda Para que usted vea La comidación Miren Ahí está el raleado, gente Así que Hasta un próximo video Ahorita va el chelito ¡Gracias!